La música cubana Todo el mundo lo pisa Sabroso, sabroso Como dices Báénalo como quieras 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 Béénalo como quieras Báénalo como quise ¡Para los hijos, los brisos! ¡El favor del barrio! ¡Échale, papaguita! ¡Para que se me va a hacer larga, así que voy, eh! ¡Y las chicas se apoyan de él! ¡Para todos mis gente de San Marrafa, México! ¡Échale, mi gana! ¡Aprovechan, eh, aprovechan! ¡Para que se me va a hacer larga, así que voy a hacer larga! ¡Para que se me va a hacer larga, así que voy 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 a hacer larga. ¡Saludos a los vecinos! ¡Vamos, chicos, vamos a hacer larga! ¿A dónde se chica la acuérdida? ¡Esa noche! ¡Echale en Rubén! ¡Esa hora solidera hoy! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Para, Héctor! ¡Cupárrate, Héctor! ¡Vámonos! 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 ¡Échale, gusano! ¡Échale, gusano! Hermanas, ¡Hermanas! ¡Besos! ¡Esos! ¡Gracias! 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 La buena música Ahora, padre, no me vaya ni deaco... Me gustó mucho marcho Ahora, ¿qué yema? ¿Ex regaló el tema? ¡Ahhh! ¡Oltimo cachito! ¡Mira el mamá, eh! ¡Oltimo cachito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahhh! 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 ¡Eso! 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 ¿Qué pasa mañana esta noche? ¡Eso! 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 a ready for a machinos ¡Eso! ¡Eso! ¡No echan a nuestra gana! ¡Nuncio, cachito! ¡Gracias! ¡Se va! ¡Viene la presencia de mi compadre! ¡Ahora! ¡Sonido sobre! ¡Sumbiendo la peorna! La banda del bajo La señora gobiota Una cruz a más USA México El bambinito ¿Dónde le caen al bambinito? ¿Ya están chocando sangre? Ah, bueno Hola, les papayita Quienes cuarenta segundos Una desculpa para los compañeros Líderes, ¿ok? ¡A eso! ¡Sabroso su abrazo! ¡Arriba el azul! ¡A la amiga Sandra! ¡Perruca México! ¡A la amiga Sandra! ¡A la amiga Sandra! ¡A la amiga Sandra! ¡No me estoy viendo! ¡Tejo que tienen esto! ¡Ah, bueno! ¡Se va! ¡A la amiga Sandra! ¡A la amiga Sandra! ¡Aplausos, aplausos! Saludos para el tendenero Saludos para el tendenero, creo que sí ¿Cuánto nos gustó? Nos gustó mucho el panaceado